Bueno, Dante, tenemos que arrancar medio rápido. Hola, Lagarto, ¿cómo estás? ¿Te asustaste vos? Uy, me pegué un susto tremendo. Sí, sí, realmente. Todo bien. Con Miguelito, nos abrazamos los dos. Claro. Nos abrazamos porque nos asustamos mucho. Bueno, vamos a largar con el plato de hoy que vamos a preparar un pollo que lo vamos a hacer en puré de tomates. Un puré de tomates. Lo vamos a hacer con tomates naturales. Y además vamos a acompañar con unas berenjenas al huevo que quedan increíbles. Sí. Entonces lo primero que vamos a hacer es llevar el pollo a una cacerola, que ya está caliente la cacerola para que vayamos cocinando el pollo y que se vaya dorando un poco. Y de esa manera tengamos un excelente sabor. Así que dejamos el pollo acá. Con piel lo voy a hacer en este caso, Lagarto. Yo sé que vos preferís el pollo sin piel. Sí, sin piel, sí. Bueno, se puede hacer sin piel si lo desean. Va a quedar también fantástico. Pero mi elección en este caso fue con piel. Le voy a agregar, fíjate, unas hojas de laurel también. Si la rompemos un poco, va a comenzar el laurel a alargar su aroma un poco más rápido que si no la rompiésemos, que si la dejásemos entera. Así que yo me tomé el trabajo de partir un poquito las hojas de laurel. Vamos a poner algo de sal gruesa y vamos a dejar un momento ahí que se dore el pollo. Mientras el pollo se va dorando, voy a cortar unos dientes de ajo. Así le podemos agregar unos dientecitos de ajo a la receta que vamos a preparar hoy. Como siempre decimos, el ajo es opcional. No, pero es muy bueno. A mí me encanta, tiene muy buen sabor. Además tiene muy buenos nutrientes, es muy saludable. El doctor Zavac vive ofreciéndonos ajo, 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 coman ajo. Eso mismo, vive recomendando el ajo. Así que bueno, picamos un poco el ajo, bien grosero, fíjate. Lo vamos a dejar grueso como para que se pueda sentir. Y entonces lo vamos a llevar ya a nuestra sartena, a nuestra olla. Llevamos todo el ajo que picamos para que este pollo quede muy, muy sabroso. Y realmente va a quedar increíble con muy pocos ingredientes. Eso es dorar y después el tomate. Claro, vamos a dorar un poco el pollo para que tenga buen sabor. Eso es fundamental. Y una vez que ya tengamos nuestro pollo dorado, como te darás cuenta, acá estuve agregando un poco de pimienta. Vamos a ver cómo viene nuestro pollo. Y lo vamos a dar vuelta una vez que quede bien doradito. Mirá, ya tiene un lindo color. Ya tiene un lindo color, así que lo podemos dar vuelta. El perfume que comienza a desprenderse inmediatamente del ajo en contacto con el pollo realmente es bárbaro. El ajo queda muy bien con el pollo. Se llevan de maravilla. Así que bueno, ahora que lo dimos vuelta, que ya está dorado el pollito, lo que voy a hacer es agregar todo el tomate, lagarto. Agregamos el tomate. No vamos a agregar en este caso caldos, porque el tomate va a desprender todos sus jugos. Y el pollo se va a ir cocinando en los jugos del tomate, que es justamente lo que queremos. Para hacerlo, podríamos decir un poquito más elegante al nombre, podríamos decir pollo al pomodoro. Pollo al pomodoro, lindo nombre. Claro, porque justamente el pomodoro significa tomate. Tomate. Entonces lo vamos a hacer al tomate. Y le agregué laurel. Pueden ponerle también, si desean, orégano, que le va a quedar fantástico. Y lo dejamos acá que se vaya haciendo, cocinando en el jugo del tomate. Lo vamos a dejar un rato, y en el próximo paso armamos la guarnición de berenjenas con huevos. Este es panceto, un poco panceto. ¿Y eso nada más, che? Esto es la primera parte de la receta, muy simple. Solamente doramos el pollo, le agregamos el tomate, y ya tenemos la primera parte. Qué lindo, yo nunca probé. Me dijiste que se puede hacer sin piel. Se puede hacer sin piel, por supuesto. Y si no tienen tomate natural, lo pueden hacer con tomates en lata, los que ya vienen enteros. No, pero está lindo así. Por supuesto que está lindo. Pero si por ahí llegan sin tiempo a casa, lagarto, es una buena forma de preparar una recetita rápida, y que además va a quedar deliciosa. Ajo, tomate y pollo. Rápido y riquísimo también, ¿eh? Bueno, vengo en un ratito, Dante. Te espero por acá. Espero que se te pase el susto. Sí, sí, ya se me va a pasar. Voy a ver la recetita de Dante, que es recontra fácil. Pollo, tomate y ajo, casi, casi, ¿no? Muy fácil, muy fácil. Recontra fácil. Pero delicioso. Sí, sí. Muy fácil y delicioso. Y bueno, acá están las berenjenas que preparamos con los huevos, que realmente también es muy simple de hacer, pero también son exquisitas, lagarto. Está bien, ¿te asustaste vos con la explosión? Sí, te decía, me abracé con Miguel. Ah, sí. Me dio mucho miedo. Sí, bueno, para prepararlo en casa, estos son los ingredientes que hacen falta. Bueno, les contamos entonces que necesitan para el pollo, por supuesto que un pollo, sal y pimienta a gusto, dientes de ajo también a gusto, lo que deciden poner 6 tomates y aceite en cantidad necesaria. Además vamos a necesitar para las berenjenas, 2 berenjenas, 4 huevos, queso lo ha dado a unos 100 gramos, sal y pimienta a gusto y aceite en cantidad necesaria. La verdad que esta es una de las recetas más simples que te voy a hacer. Bueno, me alegro. Y la voy a probar porque me gustó. Me alegro, me alegro que te guste. Lo vamos a agendar entonces. Bueno, gracias Dante. Un placer. Nos vemos mañana. Un placer. Nos vemos mañana.